¡Hola, kids! Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Espero que hayan hecho las actividades que les mandé a hacer. En este video voy a mostrarles tres palabras nuevas de actividades que deben hacer. Recuerden que deben hacerlas. Deben agarrar una hoja, hacemos el dibujo de la imagen, la coloreamos del color que van y hacemos las palabras. Escribirla six times. One, two, three, four, five, six. Six. Seis veces. Six times. Escribirla seis veces. Today, hoy les voy a mostrar tres palabras nuevas que son Cucumber. Cucumber. Repeat with me. Cucumber. Cucumber es pepino. We use what? We use cucumber more in salas. Usamos el cucumber, el pepino, en ensaladas. How do you write cucumber? ¿Cómo se escribe cucumber? C-U-C-U-M-M-B-E-R. C-U-C-U-C-U-M-B-E-R. Cucumber. Cucumber. Ok, we're going to practice. Potato, what we used to do french fries. Lo que usamos para hacer papas fritas. And onion, cebolla. Pata, cebolla. Potato. Potato. P-O-T-A-T-O. P-O-T-A-T-O. Potato. Onion. O-N-I-O-N. Onion. Onion. Potato. Onion. Potato. What color are the potatoes? Or brown. What color are the onions? It can be white. Or pulpo. Pueden ser como blancas con cosas verdes o de color morado. Espero que estén haciendo las actividades porque se las voy a realizar cuando regresemos a clase. Bye, bye.